En efecto, junto al abogado Fernando González, hoy se llevará a cabo la audiencia de extradición para el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, o en este caso, la audiencia de notificación. Abogado, ¿cuál es la posibilidad que existe en esta misma? Sabemos que, hay que explicarle también al pueblo hondureño, esta no significaría la salida inmediata del presidente como tal, incluso podría existir otra audiencia más. En efecto, hoy pues solo se le van a leer los cargos, ¿verdad?, por el cual ha sido solicitado a Estados Unidos, Estados Unidos lo ha solicitado para extraditarlo. Sin embargo, pues miramos que en el devenir del mismo proceso pueden haber más audiencias con respecto a esta situación. Esperamos que en este sentido, pues, se desarrolle todo bajo el debido proceso, respetando siempre, ¿verdad?, todas esas garantías constitucionales y derechos humanos. El expresidente, más que nadie lo sabe, él elaboró lo que es esa ley para extraditar. Esperemos que en realidad se cumpla la misma y mire qué situación de vida, ¿verdad? Ese boomerang ahora, pues, viene para aquella persona que siempre dijo, caiga quien caiga y que sobre la ley no había nadie. Esperemos que, como dije anteriormente, esta pena es una pena nacional. Ningún inversionista va a querer venir a meter medio dólar, ¿verdad?, con el simple hecho de una acusación a un expresidente que no tiene ni un mes de haber salido o haber entregado el poder. Abogados, son tres cargos por los cuales se les está acusando a Juan Orlando Hernández de ser encontrado culpable. ¿Cuál es la posibilidad de pena que existe para él? Bueno, eso, pues, sería en el desenvolvimiento allá en el extranjero, ¿verdad?, pues, se mantiene siempre la presunción de inocencia, más aún miramos que en el pasado reciente todas aquellas personas que han sido, pues, puestas a disposición de la justicia norteamericana, ninguna, pues, ha salido, ¿verdad?, victorioso. Por eso, esperemos que se desenvuelva el mismo y, pues, en el devenir de ese mismo proceso, pues, se determinará la inocencia o la culpabilidad del expresidente. Por último, abogado, ¿qué es lo que necesita un juez para determinar que es admisible esta petición de extradición? Bueno, tenemos en cuenta también que hay recursos que se pueden presentar si el expresidente, pues, él es abogado también, ¿verdad?, y su equipo es muy respetable, su equipo de abogados. En este sentido, pues, dependerá de la anuencia que pueda tener el equipo de defensa, ¿verdad?, en no interponer lo que son los recursos pertinentes para no demorar lo que es la entrega en el extranjero. Y, en este sentido, pues, estaríamos hablando unas dos, tres semanas, ¿verdad?, si no hubiese oposición del mismo equipo de defensa. ¿Para que salga del país? Para que pueda salir del país, ¿verdad?, sin presentar en este sentido lo que son los recursos pertinentes. Muchas gracias, abogado Fernando González. Compañeros, con este contacto, las imágenes de René Martínez. Retornamos a Estudios Principales. Les informo Nirvana Velázquez. Bien, muchas gracias. Gracias a nuestra compañera Nirvana Velázquez. Ya estaremos con...